El cibercrimen mueve en este momento más dinero que el tráfico de drogas y el tráfico de armas sumado. Este hecho no puede ser una barrera que impida la transformación digital de las compañías hacia un modelo eficiente y seguro. En Aralink acompañamos a nuestros clientes en el tan necesario proceso de transformación poniendo en marcha los procesos digitales que sean necesarios. Además aportamos nuestra tecnología propia denominada Wallet ID que permite dotar a estos procesos de una total seguridad, garantía legal y sobre todo facilidad de uso. Simplemente con que los usuarios de nuestros procesos dispongan de un teléfono móvil van a ser capaces de identificarse y firmar electrónicamente cualquier tipo de documento o información en el proceso electrónico. Esto va a generar toda una serie de evidencias que nos van a dar esa garantía legal que hemos mencionado y además podrán probar ante cualquier tercero la existencia de esos datos firmados en el momento que fueron hechos. Vamos a hacer una identificación utilizando exclusivamente nuestro dispositivo móvil. Para ello previamente hemos registrado el dispositivo en nuestra cuenta de usuario. Entonces vamos a entrar en la web e introducir nuestro nombre. El sistema enviará una notificación a nuestro móvil indicando que tenemos una autorización pendiente. Recibimos la notificación, la abrimos donde nos informa de la operación que estamos realizando. Lo autorizamos y en ese momento el dispositivo nos pide que lo desbloqueemos. Podemos utilizar el patrón o la huella. Introducimos la huella y la autorización está aceptada. A continuación veremos que entramos en la web. Vamos a hacer la firma de un documento que hemos recibido en nuestro teléfono móvil. El sistema nos puede enviar un contrato bancario, una póliza de seguros o un consentimiento médico. En nuestra bandeja de firma de la aplicación tendremos los elementos que vamos a firmar. Por ejemplo, aquí nos muestra una solicitud de firma donde podemos ver el documento que nos han exagerado y los datos que nos envían. Entonces en los medios de firma podemos ver el sistema Wallet ID que firmaremos con nuestras claves criptográficas, firma manuscrita o podemos utilizar nuestro DNI electrónico 3.0. Voy a utilizar la firma manuscrita. Dibujo mi grafo y pulso sobre el botón de firmar. El sistema lo que va a hacer es embeber la imagen de mi firma dentro del documento y añadirá todos los datos biométricos de manera que quede una prueba pericial que pueda utilizarse posteriormente en un litigio. Gracias.